Espera, tengo una carta de tu amiga Judas O sea, de tu amiga Liv Espera que te la leo Dice Hola, ¿qué hace? No sé para qué churretas te estoy escribiendo una carta si ni siquiera la vas a leer Pero bueno, solo quería decirte que escondí la caja porque si no lo hacían nos íbamos todos a la mierda Y también quería decirte que ahora ando sad porque probablemente piensas que te traicioné Y que todas las ranas somos Judas o cojudas No sé, pero que sepas que el cojudo eres tú Pero a pesar de todo yo aún lo estimo, donde quiera que esté Cuídense y tome agua y no haga más estupideces Amén Digo, gracias por leer Digo Ay, no sé cómo terminar esta huevada Pero creo que ya me entendiste ¿Por qué llora con estreñido? Ay, vamos, vamos, vamos Bueno, Sushi, ¿algo que quieras decir antes de que te rebane cual Sasha? ¿Eh? ¿Pero qué rayos? ¿Que no entendiste? ¿Por qué no te dan risa mis chistes? Te voy a matar nada más por estúpida ¿Y este qué tiene? Ay, ¿cuánto no? Oye, Andrias, ya te dije que no quiero que abras el perro, cico Oye, aburrida, checa cómo le cago el cerebro al Barney Oye, pendejazo Haz algo y deja de llorar como huevón ¡No me tienes! Toda la temporada con que sí, voy a matar a Ann Y que le mando un dron Y que se pone a jugar Play Spectrum Y al final por las puras Porque la otra ni se muestra Yo tampoco ¿Qué carajo? Pero si yo te dejé con tremendo rajón en la columna Es que el guión está de mi lado Ay, así cualquiera ¿Qué pasó? ¿Por qué la sonrisa de Pennywise? Fallaste ¿Segura? ¡La concha! ¿Me cortaste el wifi? ¿Por qué no se conexió un bluetooth? ¡No! ¡Luviosito, a qué hora se muere! ¡Regina! ¿Qué diga Marcy? ¡Despierta! ¡Ya te cagaste, viejo! Pero a pesar de todo, yo aún lo estimo Donde quiera que esté Cuide si tome agua y no haga más estupideces Amén Esperen ¿En serio voy a atravesar a este pendejo? ¡Ah! ¡No! ¡Esperen! ¡Ay puta madre! ¡Qué asco! ¿Andrea? ¿Pero qué mier... ¡Ay no! ¡China! ¡Abre los ojos! ¡Ah! Esto no es momento de bulear a Marcy ¿Qué? ¿Pero qué dije? ¿Cómo le dices China y que abra los ojos, huevona? ¡Pero no lo dije por eso, pendeja! ¡No me insultes! ¡Pero si tú empezaste! ¡China, abre los ojos! ¡Ay ya! Lo siento, lo siento Oye, no despierta Ya lo sé, de repente está muerta y tú te estás cagando de risa Justo cuando nos podemos dar un beso de tres Esperen, ¿ahora si quieren? ¡Marcy! ¡Ay, ahí sí te despiertas, ¿no? ¡Jajaja! ¿Entonces será Bate? ¿Para eso me despierto? Bueno, ni modo, ya que estamos, me disculpo por haberla cagado en True Colors Marcy, te ruego que no me hagas acordar lo que pasó en True Colors Aparte, ya me acostumbré a que la paren cagando y que yo las perdone porque sí Pero veo que se han cambiado, así que vengas para acá ¡Jajaja! Oigan, ¿por qué me duele tanto el cuello? Eso no es culpa de la hormiga ¿La qué? ¡Cayeron Barney y la hormiga, señores! ¡Hora de sacar las chelas! ¡Haz de la chela! Oigan, ahora que ya terminó todo, ¿qué prosigue? No tengo idea, Spree La verdad no pensé que terminaría tan rápido Así Nayane ya no saca más parodias con partes infinitas ¡Final feliz! ¡Espera! ¡Ay, ¿qué pasa? ¡La luna está viniendo hacia acá! ¡Jabalí! ¡Ay, ya no quiero!